Quiero un hombre que me haga vibrar, eso es lo que yo quiero, que me haga sentir de minuto uno ¡Ahí voy! Desde el minuto uno, Gustavo Sopatu Pepe, te voy a barear igual que un olivo, se te van a quedar hasta los implantes ¿Hay algo que no te guste? Que la tenga pequeña Ya me has cortado el rollo tía, mañana mismo me compro un alargado de pito de eso, o si no me la pillo con la puerta o algo Defíneme pequeñita Pues a partir de como de 20 Ya me ha dado depresión, ay que me voy a tomar un día ese pan, 20 dice, como no te metas la oreja, no sé yo Detajante, o sea yo no voy a decir, venga como es cariñoso, como es amable, como es inteligente, como es educado, pues me conformo que la tenga así Y yo creyendo que estaba bien dotado, y tengo 10 centímetros de mierda, si eso nada más que sirve para apartar los pelos Esto no puede ser Así no paño yo novia en la vida Bueno, te dejo Un beso guapa Un beso guapa Un beso guapa Un beso guapa